Pues es no va a haber justicia eso. Porque la presidenta dijo, ¿sabes qué? Salgan como quien dice, no, salgan y matan a todo lo que encuentras en la calle. Es lo que ha hecho, ¿no? El 15 y 16 de diciembre, Pichanaki recibió una masacre por parte de las Fuerzas Armadas. El ensayamiento fue brutal. Las Fuerzas Armadas policiales arremitieron sin piedad a la población y dispararon a quemarropa a los manifestantes. Aún escuchamos las balaceras que paralizó nuestra ciudad. Días después, la violencia no se detuvo. Acompañamos el dolor de las familias que perdieron a sus hijos. Ellos son la familia de Ronaldo Barra Leiva, de 22 años. Realizaron el tradicional lavado de ropa. Mi hijo era trabajador, luchadorcito. Él es un estudiante, él es un héroe. Y a mí, ahora lo que a mí me duele más, cuando hay veces, cuando me he salido, cuando falleció mi hijo, había comentarios que era hijo de un terruco. Yo dije, no, yo no soy terruco, yo soy de la comunidad de acá, de Kemiriqui. Mis hijos, mis hijas son mestizas, ya, yo soy nativa. Su papá es huancabelicano. A mi esposo le avisan, a Ronaldo con qué ropa estaba, y a mí me dice, a mí, no, con polo negro, le digo, con mascarilla, sí, le digo, y a mí, a Ronald le han baleado, me dice, no sabía qué hacer esa ratita, me fui corriendo, no me importó la balacera, ya me fui. Estaban duros, van tirando, van al acero con ese carro tremendo que está ahí, con este estaban tirando, ocho y media, algo por ahí, algo, más o menos por ahí, ya me sale un doctor, familiares de Barra Leyva, dicen, soy yo, le digo, sí, ¿sabes qué, señorita? Tu hermano acaba de fallecerme, no sabía qué hacer yo, ese momento, me dio un shock insoportablemente, no sabía cómo reaccionar. Hasta el día siguiente, abuco yo, asesoría, busqué, para poder sacar el cadáver, ¿no? Como de mi hermano, el cuerpo de mi hermano, a eso me voy, yo, aparece la señorita, me dice, no, a las ocho y media, a nueve va a estar aquí el, como más, la fiscalía de la comisaría, y van a estar acá, me dice, sí. De lo cual, llego al hospital, el joven recibe una llamada, le dicen, no, los cadáveres están saliendo en una camioneta blanca, es así. Nosotros desesperadamente, mi mamá toma una moto, y yo me voy con la camioneta, con el joven que me estaba asesorando, tenía miedo que lo desaparecieran, siento una rabia impotencia en la misma, que el carro que le sacó a mi hermano, no tenía placa, no tenía placa, es una camioneta blanca, sin placa, ni adelante, ni atrás, yo le quise grabar, mi hermano estaba en una, llené una bolsa, en una bolsa, está amarrado, dos cadáveres estaban ahí, yo le digo, este es mi hermano, ah, tú cómo sabes, no, este es mi hermano, le dije, sí, y el señor, No, entonces nosotros, nosotros lo que nos dicen, hacemos, nosotros nos dan una orden y hacemos, es decir, que el chofer se subió al carro que nos vamos, mi hermana se puso adelante, yo me puse adelante, el otro, mi mamá para atrás, no le dejó salir, y la gente, venieron, toda la gente que nos conoce, porque había otras personas que le estaban transmitiendo en vivo, ya mis amistades, Nosotros salimos, nos vamos a querer dejar, hasta el último que nos hacían, era un documento, porque se llevaron a mi hermano, queremos ir a la comisaría, poner la denuncia, nos dice, no mentira, vas a hacer, es déjala ya, ¿con qué vas a luchar? Esa no va a haber justicia para ti, no sé, pues esa no va a haber justicia eso, porque la presidenta dijo, o sea, es que salgan como quien, diciendo, salgan y matan a todos los que encuentran en la calle, Es lo que ha hecho, ¿no? Que dio la orden, que salieran los militares, la policía, aquí, a matar a la gente, a matar gente, personas inocentes. Sentimos la impotencia ante el maltrato que recibieron los heridos, siendo terruqueados y violentados en el hospital de Pichanaki. Muchos familiares que tuvieron la posibilidad, lo trasladaron a los heridos a la Merced o a Lima, pero muchos siguen con las balas en el cuerpo, o con sus heridas graves, en sus casas, con el poco sustento de su familia. Hay casos como el de José Alín, que necesita urgentemente ser trasladado a Huancayo o a Lima, porque la bala está en la columna, y es muy peligroso que sigan pasando los días. Nosotros ha sido una protesta pacífica normal, como cualquier ser humano que no esté de acuerdo con su presidente, ¿no? Y éramos en grupos, normal, dialogando, todo tranquilo. ¿Y cuál habrá sido la relación de verdad de los policías que nos sorprendieron en una tarde del día jueves? No era la manera de, o sea, que entren así, agresivamente, disparando, afectando a muchas personas, ¿no? He visto niños bastantes así, desmayándose por las bombas y desesperándose, y al día siguiente del viernes ha sido peor, ha sido peor, o sea, como estaríamos en un combate de guerra. Porque si hubieran sido pedregones, no estaríamos así, no hubieran muertos, no hubiera habido heridos bastante. Nosotros, ¿qué hacemos con palos, piedras, defendernos? Ellos con su arma de guerra. Y a mí me cayó la bala cuando yo estaba empujando un garretto ochifero, la protección de nosotros, que eran, ¿no? Todos los jóvenes. Y al recoger un palo y piedra para poder defender, ¿no? Porque ahí están disparando así, al cuerpo. Siento un golpe en la misma columna. Ahí me caí, me caí, me caí, sangre, empezó a salir la sangre y me quedé ahí. Me sacaron en el acto, me sacaron, y los amigos mismos que estaban ahí, me sacaron mientras estaban al hospital de Pichanac. Y ahí me tuvieron tres horas, me han puesto los ampollantes y nuevamente ya, no me dijeron otra cosa más, ya puedes irte, nomás descansa en tu cuarto. Eso es todo, pero los policías sí tienen una atención al 100%, o sea, porque son del Estado. Y nosotros que somos civiles, nada, nada, no hacen nada por nosotros. Hay una herida muy grande que desangra en Pichanaki. Esa herida ha sido cercenada por la desigualdad, por el racismo, el clasismo, el colonialismo y el centralismo en el que vivimos. Estamos existiendo desde el consuelo al saber que para muchos de nuestras vidas no valen nada, que nuestros cuerpos no valen nada, que nuestros sueños no valen nada. Hoy, casi 50 familias sufren la desdicha de vivir en este país hostil para nosotros. ¿Cómo se cura esta herida? ¿Cómo se vuelve a entretejer nuestra comunidad? Ni olvido ni perdón a los responsables de esta masacre. Exigimos justicia, trato digno para nuestro pueblo de Pichanaki.